Cuba Información La revista Palestina al-Hadaf es una revista como órgano oficial del Frente Popular para la liberación de Palestina antes estuvo, la fundación de ella fue en Beirut tenía publicación semanal en preso distribuido, tenía pero por razones de la guerra y por financiamiento y con el regreso de una parte del Frente de la concentración de que la lucha dentro del territorio palestino entonces la revista Palestina se traslada a Ramallah tiene una publicación en Ramallah tiene un portal en la página del internet se llama Portal al-Hadaf en primer lugar es una revista en árabe dedicada a la lucha y a la resistencia del pueblo palestino bajo ocupación y también como somos arabistas parte de la nación gran nación árabe se dedica a las causas todo lo que tiene que ver con la liberación y por la independencia, la soberanía de los pueblos árabes y de las causas justas dentro del mundo árabe pero al mismo tiempo tiene un carácter progresista internacional y se solidariza con las causas justas en el mundo en primer lugar con cuba en este momento se salen muchos artículos y mucha cobertura para apoyar a la democracia en Venezuela con el tema del golpe autoproclamado por un opositor que quería sofocar y acabar con la revolución bolivariana en Venezuela específicamente desde la Habana en Cuba la revista palestina estamos nosotros con el deber y la obligación de acercar a nuestro pueblo, a los lectores en palestina y todo lo que están en el mundo árabe o pueden leer y entender el idioma árabe es la solidaridad palestina árabe con Cuba y reflejar la realidad de Cuba como yo vivo en Cuba como residente permanente es una línea de la revista es acercar y reflejar la realidad que vive el pueblo de Cuba y la revolución cubana Cuba con todos sus desafíos Cuba con su realidad con sus defectos, con su problema pero más bien con los logros de la revolución cubana nosotros tenemos una deuda como palestinos con Cuba esta relación de palestina con Cuba yo cuando era niño apenas empiezo a tener la conciencia para entender que lo que está pasando en mi país en mi tierra ocupada con mi gente para empezar a estudiar antes de estudiar escuchar de mi padre de los otros que venían a visitar a mi casa sobre Che Guevara nosotros para nosotros Cuba en mi conciencia entró a través de Ernesto Che Guevara después lógico con Fidel lo que significó este apoyo internacional de Cuba y la revolución cubana con palestina estudiando más el tema y enamorándonos y querer tanto a Cuba que nos hizo profesionales la relación palestina con Cuba tiene su raíz de los primeros días del triunfo de la revolución cubana desde que el primero de enero del 59 ya Fidel se preocupó por la causa palestina se preocupó por los refugiados palestinos y nosotros estamos en este año 2019 estamos para revivir y conmemorar incluso yo digo festejar esa visita histórica del comandante Ernesto Che Guevara a Palestina esto fue un hecho histórico inédito el carácter internacional de la causa palestina la revolución cubana la revolución palestina internacional ya tiene gracias a esta visita de junio del 59 cuando la revolución cubana y Fidel envía como un embajador como un enviado especial de esa revolución al mundo árabe Che Guevara visitó el norte de África en Argelia en primer lugar segunda estancia fue en el Cairo se entrevistó y se reunió con Jamal Abdelmasser y ahí fue el interés en acercarse a la causa palestina y a los refugiados y al sufrimiento de nuestro pueblo a la discriminación y como víctimas que somos de aquellos años de los primeros de la ocupación del 48 y entra el Che a territorio palestino como por parte de Sinaí a la Franja de Gaza se reúne con los con los palestinos refugiados en los campamentos se reúne con algunos dirigentes palestinos de aquel entonces y regresa con la convicción de que esto es una causa justa y hay que apoyar a la lucha del pueblo palestino por la liberación del país primero y por su independencia y su soberanía para mí impactó mucho marcó mucho esta visita de Che a Palestina en el 59 tengo 32 años en Cuba cuando yo vine a Cuba a estudiar en el 79 yo apenas tenía 18 años y me enamoré estando estudiando en Cuba me casé tuve que ir a ayudar a mi familia a mis hermanos mi esposa tenía que estar aquí con su deber su obligación como terminó de la universidad tenía que hacer un servicio social después fue normal la solicité y que ella regresó bueno viajó de Cuba para incorporarse conmigo como como un derecho como casados mis hijos nacieron allá el varón nació en Damasco en Siria la hembra la hermanita nació en 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 Libia y como seguimos sufriendo como consecuencias y secuelas de la ocupación yo soy parte de tantos millones de refugiados palestinos no fue posible de regresar a la franja de Gaza entonces yo tenía que buscar como consulta con mi familia y conmigo decidí regresar a Cuba en el en el 95 y del 95 estoy con una residencia permanente con mi esposa con mis hijos y para mí vivir en Cuba es un privilegio es un orgullo por toda la raíz que hablé en la primera parte y por lo que significa Cuba y la revolución para mí es segunda patria la nostalgia de ser palestino y luchar por Palestina y Cuba me enseñó gracias a vivir estos tantos años en Cuba aprendí el tema de la solidaridad internacional y por eso es nuestro deber a través de la revista Valentina Al-Hadaf como periodista como traductor que tengo que acercar las dos regiones los dos pueblos a través de la traducción árabe-español español-árabe y esto para mí también para mí creo que es una obligación el aporte modesto que yo puedo hacer junto con los otros hermanos compañeros compañeros residentes extranjeros viven aquí en Cuba temporal o no permanente y estamos en el tema de la solidaridad a través del Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos donde tenemos para brindar para dar un granito de la solidaridad con Cuba defender la verdad y la revolución cubana y las causas justas y en este momento el tema de lo que está pasando en Venezuela y las amenazas de agresiones a Venezuela y es tenemos que hacer todo lo que está en nuestro alcance a defender la verdad la verdad de Cuba y la verdad de Venezuela porque no podemos que se repite la humanidad repite lo que pasó en Libia el sufrimiento nuestro por la ocupación de Palestina por el sionismo y por el estado racista de Israel todo lo que hacen lo que hicieron durante más de 8 años en Siria de destrucción utilizando terroristas y que ojalá que no que no lo toque este tipo de agresiones al hermano pueblo noble de Venezuela hay que defender a Venezuela desde aquí desde Cuba y desde Palestina salen muchos manifiestos de apoyar a la verdad y apoyar a la democracia en Venezuela nuestro pueblo palestino sufrió y sufrió mucho la división la división no es un secreto todos nuestros amigos que defienden la causa palestina tienen esta amargura y este este sentimiento con un poquito de dolor comparte ese dolor con nosotros cuando esa parte interna desde organizaciones políticas que disputa no tiene lógica no tiene sentido mientras que nosotros todos estamos sufriendo la ocupación seonista israelí sea en Gaza o sea en Cisjordania entonces no tiene sentido no tiene justificación ninguna que sigue la situación en esta división entre Gaza y Cisjordania Gaza la dirige una fuerza como Hamas son patrióticos son revolucionarios son nacionalistas pero están cometiendo un error lo mismo que pasa en Ramallah con Cisjordania con la fuerza más digamos poderosa en el tema del dominio donde está Al-Fataj y la autoridad palestina yo trato de expresar el sentir de nuestro pueblo palestino el sentir en que hay que poner fin ya a esa división y agradecemos todos los esfuerzos de nuestros amigos y por eso cuando me hablan de la situación de palestina yo siempre prefiero y es mi deber enfocar el tema de la unidad la unidad y la unidad y que esta unidad que nos ayuda mucho luchar contra el enemigo común el enemigo común el sionismo la ocupación y el imperialismo que apoya a Israel y ese mismo imperialismo que quiere seguir con el bloqueo contra Cuba lo que quiere es el imperialismo de las administraciones norteamericanas no contra el pueblo de Estados Unidos sino de estos élites políticos que dirigen gobernan en Estados Unidos que quieren dominar al mundo a través de la división división en palestina división lo que mencioné de estas guerras de hasta exterminio y de acabar con la independencia a la soberanía en Libia en Irak en base de una mentira está demostrado que fue una gran mentira lo que hacen de tantas mentiras en el tema de Siria pero gracias a la solidaridad internacional gracias al eje de la resistencia este eje de la resistencia tiene que nacer primero por el lugar donde está el conflicto entonces el eje de la resistencia para nosotros y el factor más importante para estar fuerte en la lucha es la unidad palestina esta unidad palestina nos permite después sea poderoso que sea esta ocupación y tanta fuerza y tantos armamentos que tiene Israel no son capaces no son capaces y no pueden no pueden terminar con esa lucha o acabar o silenciar la lucha y la voz del palestino por seguir luchando y liberar a palestina y seguir por ese anhelo de la independencia y la soberanía no podemos permitir seguir ocupados colonizados una colonia una de las pocas colonias que existe en el mundo hoy en día desde el 2000 en el siglo XXI colonia en palestina y colonia en Puerto Rico quieren convertir a palestina como si fuera un puertorriqueno como puertorriqueno no la dignidad del palestino no permite y no lo vamos a permitir esto es importante para nosotros por eso odiamos rechazamos el sectarismo sea por Hamas o por Al-Fatah y ningún partido palestino tiene derecho de ir a poder a decir la verdad está en mi mano ninguno todos están obligados de trabajar en conjunto para salvar la OLP salvar la dirección la causa palestina la revolución palestina y defender el interés en primer lugar el interés de nuestro pueblo que está sufriendo destrucciones muertos mártires heridos prisioneros hasta niños nada más esta cifra que se mencionó de enero hasta aquí en un mes un mes 40 días ya Israel ha detenido 67 niños torturados y prisioneros son niños dónde está el derecho del niño dónde está el derecho humano en esta esta práctica racista fascista sionista contra el pueblo palestino por eso siempre hablamos de la unidad y la unidad agradecemos mucho yo como periodista espero que nuestros amigos de la resistencia del lugar donde donde está la confrontación la región y doy el ejemplo de Siria Siria gracias a la unidad del ejército del pueblo y con una dirección política gracias a los aliados sea por Hezbollah sea por algunas fracciones palestinas sea por Irán y por qué no por ese factor tan importante de la intervención autorizada de los mismos sirios la intervención de los rusos y se logró poner fin al avance de la oscuridad al avance de lo que significa ojalá que no si en caso de que se derribe el gobierno y acaban de fragmentar a Siria entonces el estado Daesh el estado islámico que iba a presentar terroristas con toda la palabra y como se logró esta victoria estamos en pocos tiempos para declarar toda Siria libre del terrorismo gracias al apoyo ruso y por eso digo Rusia hoy en día apoya la causa palestina Rusia hoy en día invita a todas las fracciones y todas las organizaciones palestinas que vayan a Moscú el espacio para el diálogo nacional y para poner fin a la división empezando por Hamas yihad y lo que están dentro de la OLP o fuera de la OLP y esto es un esfuerzo nuestro pueblo lo agradece mucho ese es el único camino y el corto camino es primero fortalecer la unidad para poder seguir en la lucha